Fíjese que estaba observando a este viejo y querido compañero, compañero de 20 años, amigo de los artistas y siempre presente en un espectáculo. Y hoy en nuestro vigésimo aniversario, ¿por qué no? está nuevamente con nosotros. Y precisamente me detuve también a pensar que son 20 años, que no es un hecho común, que no es un hecho frecuente, que no se da todos los días. Como tampoco es frecuente la fusión perfecta, homogénea, de la poesía y la armonía a través de la ejecución del maestro en el teclado. Sin embargo, hay un joven cantautor que ha logrado esa perfectísima fusión, la poesía y la armonía de la música. Se lo voy a presentar. Él es Mario Casartelli. ¿Cómo te va, Mario? Felices los ojos que te ven. Para tu público hoy, yo quiero comentarle que Mario Casartelli es el autor de la letra del tema principal de esta noche de nuestro 20 cumpleaños. Su nombre es Cara a Cara al Sol. El autor de la música es Antonio Medina Bocelli. Y lo vamos a escuchar en el broche final de nuestro vigésimo aniversario del Sistema Nacional de Televisión. Ahora yo quisiera que Mario nos diga, le cuenta a este público amigo y querido a la vez, cuál es el tema que él ha preparado muy especial, espero, para el día de hoy. Bien, yo quiero dedicar a todos quienes de un modo u otro están compartiendo con nosotros una canción que compusimos con mi gran amigo Hugo Sabaté, cuyo título es En el mezzo del cammin, en medio del camino. Te escuchamos Mario Casartelli. La juventud, tal ellos me aseguran, Está tocando a fin en mis pisadas. Vendrá la madurez, el equilibrio, Vendrá la voz tranquila tan vendada, La carne que me habita se pregunta, No menos inocente que mi alma. Mi asunción me descubre amar a besos, Violando los aguanes y las plazas, Es poco lo que falta me repite, Para alcanzar la cumbre donde aguardan, Los daños que mis pies declinarán, Hacia una ruga más, Hacían nostalgias, Ahora que está próximo el invierno, Que apronte a la blancura de mi barba, Me dicen que David nos aconseja, Vivir un tiempo para al que se acaba, Pero no sé por qué en la tarde pienso, Pienso que cuando aquella nieve caiga, Yo seguiré buscando la promesa, Que dejen mi latido llamaradas, Y si un amor desdeña mi sonrisa, Y si un fulgor me niega la esperanza, Regresaré tal siempre hasta mi cuarto, A remojar en cantos mi almohada. Y si uninn ¡Gracias! ¡Gracias!